Déjenme comentarles un momento le comentaba de la cifra exacta de automóviles que entró y pagó su cuota voluntaria, sin embargo también le comento que 20 mil vehículos decidieron no hacerlo. Haciendo un comparativo de las cifras que manejó el lunes pasado la Dirección de Turismo y la Dirección de Protección Civil con las que ya reveló la Tesorería Municipal, más del 50% de los autos que entraron a la playa Bagdad durante las vacaciones de Semana Santa no pagaron su cuota de 25 pesos, ya que está reportando ingresos por 474 mil 400 pesos contra un millón 25 mil 975 pesos que se habían estimado. La Tesorería Municipal ayer reportó a través de la Dirección de Ingresos que en el periodo del 31 de marzo al 8 de abril se recaudaron 668 mil 608 pesos en la playa Bagdad por concepto de la cuota de entrada por los autos de los visitantes y de otros servicios. Informa la dependencia que siendo un análisis comparativo del 2011 con el 2012 los ingresos aumentaron en 165 mil 641 pesos en los días de mayor afluencia del jueves 5 de abril al domingo 8 de abril. El lunes pasado Osvaldo Castillo, director de turismo, informó que a la playa entraron en esa semana 41 mil 34 autos que dejarían un ingreso de un millón 25 mil 975 pesos. Dijo que durante esta semana entraron a la playa 205 mil 195 visitantes.